Hola chicos, ¿cómo están? Estamos acá con Alejandra Máscara. ¿Está bien pronunciado? Perfecto. Perfecto. Hoy me volvió al Ecuador con el Tour de la Comedia. Eso quiere decir que es un exitazo y Ecuador lo sabe. Increíble. Es la tercera vez que regreso a Ecuador en este mes. En esta oportunidad vengo como parte del Tour de la Comedia. Entonces muy feliz porque voy a estar presentándome en Guayaquil y en Quito por primera vez, que además es una ciudad que no conozco. ¿Estás emocionada? Sí, claro. ¿Usted es en qué parte de Ecuador? Soy de Bogotá. ¿Toda? ¿Entonces sería todo un poquito de frío o...? Es frío. Eso. Me dice que es un poquito, sí. Me parece aquí. La verdad estamos muy contentas de tenerla acá. Muchas gracias. Quisiera hacer una pregunta más personal. ¿Cómo nació la idea de estudiar teatro, profesión o usted estudió otra carrera? Mira, yo tuve muy claro desde niña lo que quería hacer. Siempre me visualicía siendo actriz, veía televisión y como que me hipnotizaba y yo decía es ahí donde quiero estar. Desde chiquitica. Sin embargo, mi profesión, digamos, mi cartón, mi diploma es como periodista y ciencia política. Acá yo me gradué de feliz de ciencia política en Boston, mi nombre es un college y esa ha sido como, digamos, mi estructura de formación académica. Pero siempre estudié actuación desde muy niña y es a lo que me dedicaba. Entonces realmente la vida me llevó donde soy de estar. Al momento de la palabra stand-up comedy, usted es una palabra sumamente difícil para una actriz actor. Es algo de conectarse con el público solo, unipersonal. ¿Cómo lo toma usted? ¿Al principio fue de nervios o qué hizo para sentir fuerza? Pues mira, la verdad yo creo que el tema de los nervios no termina de desaparecer. Sería una mentirosa si dijera que siento la misma angustia que al principio. No. Pero sí se siente la misma adrenalina, la misma pasión. Porque de todas maneras, así yo haya hecho 1.200 funciones y este año las cumplo, la persona que está ahí sentada va a ser su primera vez. Luego yo tengo que hacerla como si fuera mi primera vez y entregarlo todo. Entonces siempre una función es un reto, siempre está la duda y el temor de si voy a romper el hielo, van a conectar rápido, me va a generar una dificultad, me van a recibir bien. O sea, esa inseguridad nunca desaparece porque por más de que sea un material que ya lo tengas probado y re que te he comprobado, el público es indesecable. Es verdad, es verdad. No sabes las emociones que van a pasar. ¿Qué diferencia del teatro y televisión? Ay, total, total. La televisión es muy especial y es muy mágica porque te entrega un producto finalizado perfecto. Todo lo que hay en torno a la televisión uno aprende a disfrutarlo. La espera, el compartir con los compañeros, los horarios extenuantes, los paisajes que uno se conoce en locaciones, el saber que tienes que esperar 6 horas para grabar una escena de 30 segundos, que puede sonar extenuante y lo es, pero uno aprende a acostárselo porque finalmente es su pasión. El teatro es una reacción inmediata, es un vibrar de una, es un termómetro constante, o sea, la gente te responde o no te responde. En una obra como la mía no puedes esperar a que la gente no se ría y salga a analizar si le pareció buena o mal. Se está riendo y está conectada y le está poniendo atención o no está operando y no funciona. Entonces, es una cosa como que uno se siente un toro que sacan a la plaza porque sales a matar. ¡Guau! ¿Y qué les puede hacer a los jóvenes que están estudiando esta carrera tan hermosa que es el teatro? A mí me parece que lo más importante es lograr construir un sello propio, tanto en teatro como en medios de comunicación, en cualquier área que se desempeñe, que sea frente a cámara. El medio de la televisión, por lo general, tiende a ser de guiones. Todo el mundo se parece, empiezan a tomar estilos en el baile, se quieren vestir de la misma manera. Lograr construir un sello propio, una identidad, creo que es la única forma en la cual uno puede permanecer durante el tiempo. Y en el teatro es esa autenticidad y generar un personaje que sea convincente. Creo que convencer es lo más importante, saber que el actor es el actor. No importa si está sobre un escenario de teatro, en televisión, si está haciendo una radio de novela. Son diferentes instrumentos y herramientas, pero el actuar es el apasionante. Sí, es importante que lo digas tú, Alejandro, te agradezco por esta entrevista. A ti. Por favor, invita a la gente que venga mañana al Sheraton y fin de semana a Quito. Claro que sí, los invito muy especialmente para que nos acompañen en este gran tour de la comedia, del cual hago parte, mañana a las 9 de la noche en el Auditorio Especial del Hotel Sheraton. Y pasado mañana por primera vez en Quito, en la Casa de la Música también a las 9. Y toda la información y los tiquetes los encuentran en Ticket Show. ¡Listo! ¡Gracias! Perfecto. Ya.